Los faltantes que hubo fueron al principio, porque recién el programa estaba alargando y por las cuestiones de logística estaban llegando los productos esenciales y también por cuestiones de producción. Hubo como una semana de tolerancia que Nación informó también y la semana pasada y esta semana nosotros hemos salido ya a controlar el estricto cumplimiento de este programa. Siempre hay algún faltante por falta de stock, pero tiene que estar informado por el supermercado, al Secretaría de Comercio, pero estamos por arriba de un cumplimiento del 80%, lo cual es muy bueno. Esto es un programa nacional que se firma con la Cámara de Supermercadistas en Buenos Aires y por lo tanto están adheridas las cadenas con las sucursales que tienen en el interior. Esas sucursales las estamos controlando también, pero no vamos a encontrar precios esenciales en despensas o en los comercios más chicos del interior, sino solamente en las cadenas de supermercados. Ahora, la gente que quizás no te falta antes, ¿dónde debe denunciar? Bueno, tenemos tres canales principalmente. Presencialmente en la Dirección de Defensa al Consumidor, que está en la calle Independencia 278, al frente de lo que era el ex-ANSES, y también si quieren con la aplicación del celular en precioscuidados.gov.ar o al 0800-666-1518. Y estamos teniendo algunos incumplimientos en precios esenciales y se elaboraron ya un acta seguro de un supermercado en esta semana. Así que bueno, vamos a ser muy estrictos, como dijimos, porque ya entendemos que el plazo de tolerancia para que los productos estén disponibles ya se cumplió y tienen que las cadenas de supermercados para poner toda la logística necesaria para que esto se cumpla.